Hola a todos. Bienvenido a Naznitv con newsaroundash. Hoy vine a ustedes con un vídeo sobre Kagata y Ulusoy y Hazal Kaya. Antes de pasar a mi vídeo, si te gusta lo que hago no olvides suscribirte. Deja un comentario y pulsa el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. Kagata y Ulusoy se acercó a Hazal Kaya con un gesto romántico sorpresa. Las emotivas expresiones de Ulusoy, quien organizó una romántica serenata aprovechando los momentos especiales entre ambos, impactaron como una bomba en la agenda de la revista. La reacción de Hazal Kaya y los momentos que la pareja pasó junta emocionaron a sus fans. El famoso actor Kagata y Ulusoy le dio una sorpresa inolvidable a su novia Hazal Kaya y organizó una serenata romántica. Este evento, que tuvo lugar en un lugar especial más tarde esa noche, dejó al descubierto los momentos amorosos de la pareja. La serenata, acompañada de una impresionante música, fortaleció aún más el vínculo afectivo de la pareja. La reacción de Hazal Kaya ante este momento especial fue motivo de curiosidad. Continúe leyendo la noticia para conocer detalles y análisis en profundidad de momentos románticos. Kagata y Ulusoy, uno de los actores más populares de Turquía, decidió darle una sorpresa inolvidable a su novia Hazal Kaya activando un plan misterioso. En esta romántica serenata de medianoche, los emotivos momentos de la pareja sacudieron al mundo de la revista. A medida que profundizamos en los detalles, las canciones especiales elegidas por Ulusoy y las reacciones emocionales de Kaya a la serenata se convirtieron en un tema de curiosidad. Además, ¿cómo afectará este significativo punto de inflexión en la relación de pareja a la agenda de la revista? Sea testigo del detrás de escena de esta romántica sorpresa leyendo la noticia completa. Kagata y Ulusoy, uno de los actores famosos de Turquía, impresionó a su novia Hazal Kaya con un gesto cariñoso. Ulusoy, quien creó una atmósfera romántica al elegir un lugar especial, sorprendió emotiva con una serenata especial para la noche. Estos románticos momentos entre ambos causaron gran repercusión en el mundo de las revistas. El famoso actor Kagata y Ulusoy le dio una sorpresa inolvidable a su novia Hazal Kaya. La romántica serenata que tuvo lugar en una noche especial sumó una nueva página a la historia de amor de la pareja. Estos momentos, acompañados de canciones cuidadosamente seleccionadas, crearon un gran impacto en el mundo de las revistas. Las emotivas reacciones de Hazal Kaya y los momentos especiales que la pareja pasó junta fascinaron a sus fans. Puede conocer el detrás de escena de esta emotiva sorpresa leyendo las noticias detalladas. El momento romántico que dejó huella en la noche. Kagata y Ulusoy se acercó a su novia Hazal Kaya con una emotiva sorpresa. Esta inolvidable serenata, celebrada en un lugar especial, reveló una vez más el amor de la pareja. Si bien los detalles de estos momentos especiales entre ambos fueron motivo de curiosidad, las canciones seleccionadas y la reacción de Hazal Kaya sacudieron al mundo de la revista. Continúa leyendo la noticia para descubrir estos momentos en la cima del romance y sumérgete en la emotiva aventura. Kagata y Ulusoy, uno de los actores favoritos de Turquía, fascinó a su novia Hazal Kaya con una amorosa sorpresa. La serenata romántica que tuvo lugar más tarde esa noche añadió romance a la relación de pareja y creó un gran impacto en el mundo de las revistas. Los detalles de estos emotivos momentos acompañados de canciones cuidadosamente seleccionadas son esperados con ansias por sus fans. Te invitamos a leer la noticia para conocer todos los detalles de la aventura amorosa de la pareja. Asterisco asterisco Kagata y Ulusoy preparó una velada romántica sorpresa para Hazal Kaya. Asterisco asterisco Kagata y Ulusoy, uno de los actores más famosos de Turquía, organizó una velada romántica con una sorpresa inolvidable para su novia Hazal Kaya. La impresionante serenata que continuó durante toda la noche reveló una vez más el amor de la pareja. Este romántico encuentro que tuvo lugar en un lugar especial, fortaleció el vínculo afectivo de la pareja. Si bien las canciones elegidas por Ulusoy hicieron que el ambiente fuera aún más romántico, la felicidad que brillaba en los ojos de Hazal Kaya dejó su huella en la agenda de la revista. Los detalles de esta noche especial y los emotivos momentos de la pareja son seguidos con gran interés por sus fans. Continúa leyendo nuestras noticias para descubrir la historia completa de la romántica serenata que despertó la curiosidad en el mundo de las revistas. Asterisco asterisco la deslumbrante sorpresa de Kagata y Ulusoy, serenata romántica para Hazal Kaya. Asterisco asterisco. Kagata y Ulusoy, uno de los actores más populares de Turquía, le dio a su novia Hazal Kaya una sorpresa inolvidable al darle un toque romántico a su amor. Esta serenata romántica, llena de una selección especial de lugares y canciones cuidadosamente seleccionadas, aportó un toque emotivo a la relación de la pareja. Este romántico encuentro que se prolongó durante toda la noche, generó un gran impacto en el mundo de la revista. El gesto romántico de Kagata y Ulusoy y las reacciones emocionales de Hazal Kaya ante estos momentos especiales fascinaron a sus fans. Los detalles de esta inolvidable noche que la pareja pasó juntos se convirtieron en motivo de curiosidad. Continúe leyendo nuestras noticias para obtener información detallada y los momentos memorables de la romántica serenata. Haz clic para descubrir qué pasó en la aventura amorosa de la pareja. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones. Para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós.